Se va a comenzar por el piso. El piso que tiene la casa es un piso de pinotea. De los viejos pisos de pinotea. De los viejos pisos de pinotea, o sea que abajo del piso había como una cámara de aire, así que hay un espacio de más o menos 60 centímetros que hay que rellenar. La idea es rellenar todo eso, hacer un contrapiso y ponerle un piso de alto tránsito, que sea más higiénico, más accesible para la vida de los estudiantes. Cuando uno está en obra es un poco incómodo, se van a tener que ir trasladando, se van a hacer el piso a cuatro habitaciones, así que a medida que se vayan haciendo ellos se van a trasladar a la sala de estudios, va a ir una cuadrilla de acá, gente que trabaja siempre en relación con el municipio. De todas maneras, ellos no se van a alojar ahí, van a estar alojados en otro lugar, pero seguramente van a compartir algunas horas. ¿El techo también va a ser arreglado? Sí, el techo también, toda la parte vieja a la derecha se va a arreglar y seguramente con el arreglo del techo va a haber que ver algo de electricidad que también hay que hacer. Y bueno, por ahora, la casa, bueno, con esto de la lluvia, esto del piso se desmejoró un poco, pero bueno, hay una comisión muy buena de chicos, ellos la conservan muy bien. Este, así que, bueno, es una casa grande, es una casa vieja, pero está... Afectada por las inundaciones de estos últimos días. Sí, ellos se encargan de que esté prolija, está muy limpia. Bueno, y la mano del municipio en este caso. Sí, sí, por supuesto. Esto, ya el intendente había viajado el año pasado y tenía previsto el arreglo que, bueno, que ahora se adelantó un poquito. Bueno, ¿cuándo estaría en condiciones de más o menos comenzar con esta tarea? Apenas se inaugure, porque se está terminando ahí la terminal, pero en esta semana... ¿Esto está previsto para el 3 de mayo, la inauguración de la terminal? Sí, sí, para el 3 de mayo. Así que sí, sobre el fin de semana o la semana que viene, viajaría un camión que lleva todo lo que necesitan allá los albañiles y a lo mejor también algo de escombro y tierra, porque allá es muy difícil de conseguir eso.